La baby que, que, que Tiene todo lo que yo quiero Pero quiero saber que Piensa ella sobre sentimientos Rumores asocian al chico Una rosa maldita, emociones en cero Pero me pregunto por qué Ella es tan bella por fuera Y muere por dentro A la bella princesa le hicieron algo O fue ella primero y con lo mismo le pagaron Cambio de actitud era necesario Ambiciosa el ron, su caleta diario Antes era noble y trataba varios Pero se enamoraba de curo Solo piensa en oro y en coches caros Su corazón sin palpito se ha quedado La baby na 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 No quiere saber nada de amores Pues la han dejado mal, 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 mal La princesa está llena de rencores La baby na 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 No quiere saber nada de amores Pues la han dejado mal, 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 mal La princesa está llena de rencores Todo, todo, todo se acabó Eso fue lo que baby pensó Pensó que Cupido la traicionaría Y por eso no quiere saber del amor Adiós la dice love Pero me conociste y ahora regresó Propuesto que apuesta a ser la mejor El que no arriesga no gana Y no soy perdedor No soy perdedor Black chip La oveja negra más feliz Deja que el tiempo haga lo suyo y transcurra Si hay adversidad de frontas tú no huyas Si no sientes nada yo tengo la cura Si hay amamorio el corazón eso ayuda Te conectas con un alma y que fluya Toma mi naranja la mitad es tuya Prepara un néctar bebé y ahora disfruta Que hay peru no junto a un lazo y es la misma fruta Ya sé que tú temes pero tú te mueres Tú que sufres tanto, tanto tú te hieres Para tus dolores, puritas placeres Besos manantiales, Dios Áncefral requiere Eres increíble en cantidad Tu naturaleza marca la realidad Compatibles somos relatividad Tu corazón dispuesto al va a suerte a profundidad No baby, no, 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 no No quiere saber nada de amores Pues la han dejado mal, 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 mal La princesa está llena de rencores La baby, na, 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 na No quiere saber nada de amores Pues la han dejado mal, 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 mal La princesa está llena de rencores Yo por ti amor, amor te di Pacto con Cupido quiero hacerte revivir Si fallo las sentencias por amor sufrir Daría mi vida con orgullo el sí por ti a morir El sí por ti a morir La abeja negra más feliz Black sheep Ripping music Aaaaaaah Aaaaaah La abeja negra más feliz El sí por ti a morir La abeja negra más feliz Si fallo las sentencias por amor sufrir La abeja negra más feliz